Ante el anuncio de Rusia de que van a cerrar otra vez el Nord Stream por completo porque supuestamente va a entrar en mantenimiento, aunque hay un enorme temor de los europeos de que esto sea el inicio de un cierre total de la entrega del gas natural ruso por este gasoducto hacia Alemania y en general hacia todo Europa pues se han disparado los precios de tanto del gas natural como de la electricidad pero a niveles honestamente históricos increíbles nunca antes visto en los precios en historia financiera de Europa por ejemplo, el gas natural se vende más o menos el promedio si el gas fuera petróleo, vamos a ponerlo en comparación se está vendiendo como a 500 dólares el barril digo, para ponerlo en ese contexto, imagínense el petróleo ahorita se encuentra en 80 dólares, 85 dólares el crudo bueno, el gas estaría vendiendo a un precio como de 500 dólares el barril y por ejemplo, el precio de la electricidad el día de hoy superó en Francia los 800 megawatts euros por megawatts y en Alemania los 700 euros por megawatts una cifra bestial por donde se le vea digo, nada más para poner la comparación ya estamos hablando que ya es 10 veces mayor hasta hace un año, antes de las sanciones económicas el precio más o menos promedio de euro por megawatts era de 80 o 90, no llegaba a los 100 euros por megawatts y ahorita estamos hablando de 700, 800 y la verdad es que es increíble la gráfica ver cómo ha empezado a ascender de una manera vertiginosa y donde los expertos no vislumbran que vaya a haber algún pico todavía ¿no? porque pues todavía no llega el invierno todavía seguimos en verano apenas va a llegar el otoño pero la verdad es que tanto las reservas de gas europeas son muy bajas no, Rusia está finalmente utilizando su condición de proveedor de gas natural para arrodillar a los europeos y la verdad es que el gas natural licuado o sea, el que importaría a Alemania y a toda Europa pues ahorita mismo está siendo muy peleado porque también los chinos y los indios necesitan también gas y ellos son los principales compradores de este gas natural licuado por los de otros proveedores como Qatar o como Argelia y que bueno, deciden venderle mejor a China y a Rusia que a los europeos en fin, las cosas están muy, muy, muy mal bueno, esto más nos va a contar Gaby López Gaby, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional Tras el anuncio de Gazprom sobre la suspensión del suministro a través del gasoducto Nord Stream 1 durante tres días esto del 31 de agosto al 2 de septiembre por un mantenimiento que, cabe recalcar ya estaba previsto para la única unidad de comprensión de gas que tiene todavía este gasoducto operativa en la estación de comprensión de Portobaya todo se está desplomando en Europa los contratos de futuros para el suministro de gas para septiembre de acuerdo con el índice del mayor centro de distribución de Europa se dispararon casi un 8% esto tan solo este fin de semana debido a que, pues, se realizó este anuncio que pone a temblar a todos los europeos estuvo por encima de los 2.700 dólares los contratos de futuros abrieron la negociación con 2.766.50 dólares o sea, 9% más a las 9 horas de Moscú los precios subieron un 12.7% hasta los 2.862 dólares esta dinámica de las cotizaciones se basa en el precio estimado del día anterior que eran 2.500 mientras tanto desde la propia Alemania son cada vez más las voces que instan a las autoridades a levantar las restricciones que obviamente están golpeando la seguridad energética europea muchos países están temblando de miedo sobre todo los ciudadanos quienes tienen que pagar estos altos precios una cosa es que la política quede bien a nivel mundial las acciones que realizaron diversos líderes de sancionar a Rusia porque estaba invadiendo Ucrania ok hace un par de meses la idea de apoyar a Ucrania se veía muy bien obviamente frente a los reflectores era maravilloso porque estabas apoyando a los buenos al día de hoy y todas las sanciones que emitieron en contra de Rusia han perjudicado todas las economías europeas por lo que sin lugar a dudas todos los ciudadanos quieren que retiren estas sanciones hace un par de días estábamos discutiendo acerca de los artesanos que le enviaron una carta al primer ministro de Alemania Olaf Scholz para que liberaran las sanciones a Rusia porque ya no pueden como tal seguir vendiendo sus productos porque nadie les compra y otra es adquirir la materia prima para ellos sin lugar a dudas muchas personas van a continuar exigiendo este tipo de acciones a sus líderes porque todos están en el mismo barco los precios están aumentando para los hidrocarburos y las cosas pues sin lugar a dudas comienzan a escasear si no a escasear también aumentar los precios de todo es por ello que muchos están exigiendo esto a mediados de este mes de agosto el presidente de la comisión de energía de bundestad declaró que ni la ciudadanía ni la industria alemana sobreviviría al invierno de este 2022 si no se levantaban las sanciones energéticas contra Rusia que no tomaron en cuenta acuerdos y contratos cuando se realizaron y ahora están generando un tremendo bache económico en sus palabras los llamados del gobierno alemán a la austeridad energética son puro cinismo cuando muchos ciudadanos no tienen otra opción que no utilizar estos recursos hace un par de días salió un video donde estaba el primer ministro alemán diciendo cuántas veces se bañaba al día porque estaba ahorrando agua y electricidad y estaba ahorrando todos los insumos habidos y por haber o incluso el presidente de España quien dijo que no iba a usar corbata para ahorrar energía sin lugar a dudas es poca vergüenza la que tienen estos líderes porque ellos no son los que están sufriendo la escasez y no son los que tienen que literalmente luchar para pagar estos altos precios de la luz de la electricidad y de todo días después y lo vimos en nuestros videos que el vicepresidente del parlamento alemán por el partido democrático también de este país se pronunció a favor de una apertura inmediata del gasoducto Nord Stream 2 esto como una solución temporal de cara al invierno ahora deberíamos abrir este gasoducto cuanto antes para llenar nuestros depósitos de gas para este crudo invierno que se acerca todo el mundo ya está volteando a ver diversas soluciones para quitar las sanciones a Rusia Rusia en este momento no tiene ningún problema tiene gas que era lo que todo el mundo pensó que no iba a tener tiene una economía estable que pese a muchos intentos de los europeos no pudo bajar y sin lugar a dudas tiene alimentos tiene todo para este invierno que se acerca para sus ciudadanos no van a tener como tal problemas los europeos sí y nadie está haciendo nada para intentar ayudarlos hasta que no retiren esas sanciones no empezarán los europeos a ver un verdadero progreso de ya sea de estas sanciones o para intentar recuperar su economía y ya no hablemos del invierno que se acerca porque está por terminar agosto la cuenta está regresiva y necesitan gas para sobrellevar este frío invierno si este video te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima muchísima la próxima Gracias.